Ríoja Crianza del 2014 Vino muy agradable A vuestra salud, estimados colegas Hoy vamos a hablar de unos objetivos, sabéis que a mi la marca Sigma me encanta, es una de mis debilidades porque siguen fabricando sus productos en Japón Y realmente construyen ópticas de alto, alto, alto nivel Este es un objetivo descatalogado, porque a mi me gustan los aparatos antiguos Es el Sigma 120-400 Os digo la F4.5 5.6 DG Apo HCM DG significa que es para formato 24x36 Apo, porque es apocromático Y HCM porque tiene un motor hipersónico Es decir, enfoca muy rápido Este objetivo está descatalogado, pero lo podéis encontrar en Amazon o en algunas tiendas Y es realmente una herramienta útil para fotografía de naturaleza, de deportes y distancias medias y largas Se fabricó del 2010-2011 Como os he dicho, está descatalogado Lo había en montura Sigma, Nikon y Canon, por supuesto Incluso en otras marcas como Sony y creo que Fuji, pero no me hagáis mucho caso Bueno, lo importante de este objetivo es que es muy pequeño Fijaros el tamaño que tiene Lleva bancada, la bancada para el trípode Esta bancada, todos los objetivos Sigma lo llevan Igual que una funda semirrígida Me diréis, si esto para que, bueno, esto para el transporte es fundamental Lo llevan, los Sigma lo llevan de serie Tanto la bancada del terriobjetivo como la funda Y lo importante que tiene este objetivo Es que la distancia mínima de enfoque Para un 400 milímetros es de un metro y medio Sorprendente Este objetivo pesa aproximadamente un kilo y medio Creo que 1600 gramos para ser exactos Y bueno, el factor de multiplicación que tiene es 3,3X O sea, un factor de multiplicación discreto Ahora acaban de sacar otro modelo 100, 400 En mi opinión no es tan bueno como este Este es mejor objetivo que el anterior Y bueno, el zoom Fijaros como queda desplegado En la máxima distancia Lleva un parasol Y es muy recortadito Entonces, es un aparato que montado sobre la cámara O de cualquier cámara No es muy aparatoso ni llama mucho la atención Se puede emplear, además de fotografía de naturaleza Incluso si tenéis musculatura suficiente y ánimo Lo podéis emplear como objetivo para fotografía callejera En el extremo 120 milímetros Ya os digo Esta óptica descatalogada de Sigma Es una verdadera joya de la ingeniería japonesa Muy recomendable Saludos desde el sur de España Gracias por vuestra atención Gracias por ver el video